¿Qué es el cáncer de testículo? El cáncer de testículo se presenta entre los 15 y los 38 años de edad y en la gran mayoría de las ocasiones no da ninguna señal de que pueda estar apareciendo. Hay algunos factores de riesgo que pueden predisponerte a que desarrolles esta enfermedad. ¿Cuáles son? Uno de ellos es que seas hijo de una madre fumadora, otro que hayas tenido paperas en tu niñez, otro que te hayan dado un golpe en los testículos, ya sea una patada, un balonazo, esa famosa ley del poste que se hacía en la secundaria y que bueno, ¿qué dolor no te provocaba? Pues eso puede hacer que tú seas o estés predispuesto a tener esta enfermedad, aparte de tener algún familiar directo con este problema. Cuando encontramos cáncer de testículo, pues tenemos que quitar el testículo, pero si se detecta a tiempo con una autoexploración, así como las mujeres exploran sus mamas, los hombres también se deben de autoexplorar los testículos al menos una vez al mes para detectar si hay alguna induración, si hay dolor, si hay molestias, porque recuerda, no va a arder al orinar, no va a haber ningún dolor ni ninguna molestia al momento de la relación sexual, sino todo va a ir avanzando, incluso se le llama el asesino silencioso, así que acude con un médico, permite que podamos revisarte, que hagamos un ultrasonido, que también, pues, ¿por qué no? Pidamos algunos exámenes de laboratorio y ahí en la exploración te digamos cómo tienes que hacer este chequeo rutinario cada mes. El cáncer de testículo es curable siempre y cuando se detecta a tiempo, pero si no es así, puede avanzar, no darte cuenta y terminar con tu vida. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.